Si lo mato, bien Me alcancé a matar Pero no la llega Ah no, si la llego, si la llego a Sam Quítate Aquellos que sean dignos Capítulo 9 Habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy Sean bienvenidos a un nuevo gameplay De Uncharted 4 Continuando en el punto donde nos quedamos En el episodio anterior donde Esto ya lo había notado se supone Pero bueno Como le estoy cargando la partida otra vez Creo que lo vuelve a anotar Desde donde mismo Ok, tengo la lámpara esta Y creo que tenemos que hallar Una salida porque bueno Si se perdieron el capítulo anterior No me gustaría Espolearles tanto Me gustaría más que fueran a darse una vuelta Por el capítulo anterior Si es que se lo perdieron Pero bueno, lo que ocurrió es que entramos a esta cueva En donde se suponía ya esperábamos Encontrar el tesoro Pero resulta que no está Y de hecho Ni siquiera parece ser la cueva de Avery Porque estos datos Son de un pirata diferente Así que bueno No les cuento más Si quieren entenderle un poquito mejor A qué De qué es de lo que estoy hablando Pues Dense una vuelta por el episodio anterior ¿Cuánto todo este tiempo? A ver A ver A ver Un brinco por aquí No es de mucha confianza el puente Pero Pero, pero Pero lo vamos a hacer Está bien, aguanta, vamos Si se puede Si se puede Sam No seas miedoso Si se puede Ahora Aquí No estoy seguro de qué ruta es la que debo seguir Seguro que sí Tengo que escuchar muy bien los diálogos Ya saben que si me quedo callado Es porque estoy escuchando los diálogos Es por acá Sam viene caminando de este lado Así que debe ser por este lado Y dejarme caer Como siempre Me lleva Dice Oh no Aún tengo rocas en mis zapatos Y bla 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 Si, yo tengo ampollas en las nalgas Porque todo el episodio anterior Nos la pasamos deslizándonos así por cornizas Soy un profesional en esto Uf Uf Tío construyó este lugar con Avery No, no encuentro sentido A ver Ah, yo tampoco Si Avery intenta ocultar su tesoro ¿Por qué involucrar a otro pirata? Tal vez lo veía como parte de su tripulación Tal vez le mandó una de esas cruces de San Dimas Sí Y tal vez Tío se llevó todo el tesoro para él No digas eso Tío, ese Tío del que están hablando es el otro pirata Es el otro pirata El que dejó el mensaje en En esa dichosa cueva Creo que es por aquí ¿Es por aquí, Sam? Por favor, dime que sí No me quiero per... ¿Sam? Ay, madre mía, ya me perdí No, aquí está Ahí viene el Sam Haciéndole a Lucas, pero... Pero hay... ¡Uy! No, 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 no Bien, no volveremos por aquí Ah, al menos no caímos en un pozo o algo así Ok Entonces, con esa puerta sellada Lo único que nos queda es resolver este enigma Esto es elaborado Se podría decir Esto es elaborado, a ver Igual Se trata de jalar cuerdas nada más Ah, aquí está Híjole, pero este sí tiene picos y todo, ¿ve? Sacar La madre Dios A este tipo sí se lo clavaron ¿Esto es un tipo de prueba o desafío? Sí Algo que este tipo no superó Hagamos lo mejor Hagamos lo mejor Un tipo de prueba o desafío En el fondo Es un balde Bien A ver Estoy escuchando que dicen estos tipos Es un balde Y este balde ¿Ahora qué? ¿Lo llenamos con agua, tal vez? A ver, aquí tengo acceso para bajar Así que yo creo que lo llenamos con agua, ¿no? Llenar el balde Es que con algo lo debía llenar, ¿no? Pásaselo a Sam Bien, hermanito Definitivamente si hubiera dejado a Sam aquí solo Él ya estuviera muerto O simplemente no habría podido llegar Porque en muchos de los obstáculos que nos hemos topado Los tenemos que pasar entre los dos Así que Definitivamente él solo No habría podido Bingo Bien, veamos qué hacen estas ruedas Ahora con estas ruedas Deja que tomar un poco de agua Bien, creo saber qué sucede aquí Voy a tomar un poco de agua ¿Hay algo ahí con el agua por aquí? Sí Supongo que vemos a Jesús Nuestro buen ladrón Dimas Y el ladrón imbécil Gestas Bien, voy a suponer que la cruz blanca es Dimas Entonces la negra es Gestas La cruz blanca es Dimas La cruz negra es Gestas O Gestas O como se diga Y Jesús Se supone que es la cruz dorada Esa que está ahí Y me dicen que saque el diario Para ver qué onda Hey Sam Dimas estaba a la izquierda de Jesús Bien, visto desde el frente o desde atrás El frente Entonces sí estaba a la izquierda Bien, eso es lo que veo Bien Dimas a la izquierda Jesús en medio Y Gestas a la derecha Y de hecho ahí está, mira Dice que Ahí están los símbolos Está la cruz de Jesús arriba La negra a la derecha Y la blanca a la izquierda Así que Bueno Supongo que así es esto, ¿no? Supongo que así es A ver, vamos a girar esto Vamos a girar Esta es la que gira la cruz dorada Aquí Supongo Nada más hay una bronca Que creo que van a girar todas Está el balde A ver Vamos a ver Dónde se supone que debe quedar el balde El balde se supone que debe quedar No, pues es que no dice la posición Más bien Ah, ok Ya entiendo Ven las luces Alcanzan a ver las luces Creo que tienen que quedar exactamente En la posición de las luces Y el balde con agua Tiene que quedar arriba Muy probablemente Creo yo O sea La cruz de Gestas Aquí Gestas O Gestas O como se diga Ponemos la otra cruz La de este ¿Cómo se llama? La de Dimas De este lado Ponemos La cubeta No, la cubeta ahí no La cubeta arriba Cubeta arriba Eh, mira eso Algo se movió Cuando pusiste el balde arriba No, creo que ya la cajetié Hay un canal que corre Desde el mecanismo a la puerta Bien Entonces El balde arriba está bien Entonces estas las voy a girar No, no, no Esperen, esperen Esperen, esperen Esperen Creo que ya Creo que ya lo tengo Ah Si pongo esta aquí Aquí Ah Así Podría ser Luego Esta Aquí Es que La bronca ¿Saben cuál es? Que la La cruz de Dorada Va a girar junto Con la de Dimas Entonces Voy a poner la Cruz dorada Acá Voy a agarrar esto Esto está un poquito Es de pensarle Es de pensarle A ver Ahora si giro esto Y la cruz Ya queda así El único problema Es la otra Cruz Así que Voy a girar estas De este lado Mejor Si Me parece perverso Me parece perversamente Perverso Ahora Esta la muevo acá Vean nada más Que elaboración Que elaboración Creo que esta la pongo aquí Y ahora si Esta Lo voy a mover Acá Bien Eso tiene que ser Ahí está Averigüemoslo Averigüemoslo Y ya quedó ¿Puedo usar el interruptor? Oh no No Odiaría Quitarte ese privilegio Por supuesto Me toca Me activar el interruptor Si quedo ensartado Con el brocheta De pollo No pasa De volverlo A intentar Y ya Por favor No me cortes La cabeza Por favor No me saques Los ojos Por favor Por favor Y poner la mano Enfrente Como si la mano Lo fuese a proteger Deja mira Creo que lo lograste Ahí está Estoy bien Vivito y coleando Nate sigue con vida Sobreviví Gracias Gracias Que bueno que no me morí Ahora hay que tomar Una nota de esto Creo ¿Qué crees que probara exactamente? ¿Llenar un balde? Había que saber De San Dimas A quien apuesto Que Avery Y los demás De su tripulación Conocían No era una prueba Tan difícil Tal vez No es la única Seguramente Y tienes toda la razón Nathan Seguramente Nos vamos a topar Con otra prueba Ahorita En un momento más Para poder salir De esta triste cueva Seguramente No voy a hacer corte En esa parte En donde estuve Descifrando de las cruces Porque No sé Si alguno de ustedes Va en la misma parte Que yo Y se quiere ahorrar Un poquito la chamba De saber como va Que en realidad No está difícil De descifrar Pero bueno Voy a dejar esa parte No la pienso Cortar Uy Si llegué Si llegué Sam Tranquilo Casi caes arriba de mi Violento Este Violento Agresivo Supongo que debemos Llegar a ese puente Roto A ese puente rojo Digo roto Buena idea Busquemos como subir A ver Pues por este lado Sam Como que busquemos Por donde subir A ver Estar en la cárcel Tantos años Como que ya te afectó El coco ¿Verdad? Ven aquí Te impulsaré hasta allí Ahí voy Sube 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 A ver Pues échalo Justo para que Ok Para poder trepar Por la pared Ok Muy bien Me parece perverso Y el ya va Ya Colgándose Bien a gusto Mientras yo tengo que subir Por este lado Ok Espero que no se vaya a romper Como en el episodio anterior Que se estuvo rompiendo todo Por donde quiera que yo Me colgaba ¿Qué? No pasa Ahí está Ahí está Subir Subir Y luego por acá ¿Qué carajos? No hacen nada fácil ¿Verdad? A ver Bien Supongo que era más fácil Cuando los puentes Y pasarelas Estaban rotos Supongo que llegamos Unos cientos de años tarde A ver ¿Qué hay aquí dentro? Aquí hay una cuevita Mira El techo aquí es bajo Cuidado con Tendré cuidado Con mi ouch Tendré cuidado Con mi ouch ¿Qué? Necesitas que vaya más lento Por aquí ¿Izquierda o derecha? ¿Dónde estás? Tal vez por aquí ¿A dónde te fuiste? Ok De este lado Veo una luz Por aquí ¿Veo una qué? No se escucha nada Catacumbas Ok Aquí puede haber un tesoro Estamos bajo una catedral Tesoros Tesoritos Nada Nada valioso ¿Alguna de estas tristes Cosas? Debe valer una fortuna En una casa de empeño De esas donde venden Antigüedades ¿Han visto esos programas De televisión En donde es una casa de empeño Y venden Antigüedades? Que tú no darías Ni cinco pesos por ellas Pero ellos pagan Cientos de dólares Miles Y miles A veces cientos de miles De dólares Por esas cosas Pues igual No estaría de más Llevarnos una de estas ¿Eh? Igual si no encontramos Tesoro Una de esas ¿Quién quita y vale Unos cien mil dólares? Bajita la mano Bajita la mano Misam Agarra una Llévatela en la bolsa O donde puedas Aquí me cuelgo Bien Bien Ahora se digan Que ya le voy agarrando Más la onda Esto de colgarse Cada vez le voy agarrando Más la onda Hey, espera ¿Qué? Escucha ¿Algo interesante En los dormitorios? Nada excepto Lápidas con inscripciones Complejas ¿Terminaron de excavar Por la sala capitular? Sí, señora Los sitios del noreste Están al descubierto ¿Y qué hay del perímetro sur? Aún no Nos llevará un día A trasladar la grúa Hasta allí Nadine Procedan Mientras desentierran Algo sin la grúa Enviaré algunos hombres De inmediato Bien Rafe ¿Tuviste suerte Con los manuscritos? ¿Podemos hablar? Manténme al tanto Sí, señora Ya le va a decir Que ya llegamos nosotros Seguramente, ¿no? ¿Qué cree? Ya nos cayó el chanwist El Sam y el Nathan Andando aquí Haciendo el salto ¿Te enteraste? Hallaron un área contigua Debajo de la catedral Ah, sí ¿La viste? No ¿Por qué? Porque no quedaba Mucho de ella Luego de que ellos La hallaran Mis hombres Abusaron un poco De la dinamita Sí, son unos brutos Que destruyen todo A su parte Pero avanzaron Más en dos días De lo que pudimos En meses ¿Avanzaron? No puedo analizar Escombros Está bien Está bien Gracias Les diré que te avisen Antes de tomar Cualquier medida drástica O puedes decirle Que esperen Hasta que analice Las pocas pistas Que dejaron intactas No No podemos esperar Más tiempo Con todo respeto En este ámbito Tengo algo más de experiencia Que tú, Lady Ya lo intentamos A tu modo Mentira Solo quieres derrumbar Este lugar Desde que llegamos No Yo quería robar Esa cruz Mucho antes De que apareciera La subasta La misma subasta Donde no estuvieron Mis hombres Para lidiar con imprevistos Era la forma Más discreta De conseguir la cruz Pero en lugar de seguir mis instintos Te hice caso Y ahora tenemos competencia Bueno, no pensé Que él aparecería O quizás solo querías atraerlo ¿Qué? ¿Por qué demonios haría eso? Porque crees Que lo necesitas Y tal vez sea cierto El asunto es Que estoy harta De ser sutil Si el tesoro está aquí Lo encontraremos Y si no, bueno Ya podemos ponerle fin No, pues guau El otro se queda con cara de Es que no No es personal Por supuesto Mira, ya lo dejó Haciendo cucheros Pero es que no se vale ¿Por qué? Yo estaba tan cerca ¡Estaba tan cerca! ¿Por qué? Vámonos antes de que hagan volar Ese tesoro O empiecen a besarse Espera ¿Crees que ella tiene razón? ¿Sobre qué? Sobre que Rafe Quiera traerte Mientras no tenga la ventaja ¿A quién le importa? No importa Pues sí ¿A quién le importa? ¿A nadie? A mí no Por lo menos a mí no Tú sígueme, Sam Como changuito ¿De qué área anexada Crees que estaba hablando? Debe ser alguna cámara lateral Porque somos los únicos aquí Una cámara Oh, ok Entonces encontraron Una cámara anexa a la catedral Pero no es ningún sitio En el que nosotros Hayamos estado Es otro diferente Y seguramente Ya está destruido Y es nuestra única salida Eso sería lo más triste De todo Lo que nos pudiera ocurrir Que esa zona Que destruyeron Fuera nuestra única salida ¿No? Ignórame Aquí me agacho Algo creo que Encontré Eso es Ya sabía yo Que si Nathan Se metía por este lado No era nada más Porque sí No, no, no Algo tenía que haber Algo tenía que haber En este lado Ok Sam ¿Qué ves? ¿Un muertito? Muy bien Bien por ti Necrofóbico Necrofóbico este Lanzamos la cuerda Y Listo Te toca Sam Aviéntatelo A ver Enséñame No pues Si le salió Si le salió su salto Ahora ¿Cómo carajos Vamos a subir aquí? ¿Me echas manita O qué onda? Muy alta Para saltar ahí A menos que tengas Un trampolín Lo deje en mi patio Ah rayos Espera ¿Tú tienes un trampolín? Ojalá Entonces no O sea que Vinimos de este lado Nada más porque sí Pero siempre no A ver Entonces si no es por ese lado ¿Será por abajo? Sí Tiene que Tiene que ser por abajo Tiene que ser por abajo Ahora Voy a llegar De ese lado Ah que Un guamazo en el tórax A ver Un guamazo en las nalgas Ahí te va No Ni siquiera se pegó Bien hecho Neypan Bien hecho Te toca Sam Ahí dejé la cuerda colgada No sé de dónde sacamos tantas cuerdas Pero Por alguna extraña razón Cada vez que gastamos una Tenemos otra No pasa nada ¿Qué? Romper Romper Digo romper Abrir Ya no sé ni siquiera Qué es lo que estoy diciendo ¿Saben cuánto calor Está haciendo aquí En el lugar en el que estoy? Miren Ahorita les digo Estamos a Casi 40 grados Estamos a casi 40 grados Yo sé que Hay lugares En los que hace mucho más calor Pero aquí no hay Ni brisa de aire Ni nada Es un calor En mi cuarto Está haciendo un calor Pero Dice que ahoga Sofoca el calor Total Que me estoy equivocando En las palabras que digo No era ni romper Ni abrir Era saltar La palabra que yo estaba tratando de decir Pero no sé Mi cerebro falla con el calor El calor hace que falle mi cerebro Y diga unas palabras por otras Y todas Híjole Derecha o izquierda Definitivamente nos acercamos a la catedral O lo que queda de ella Derecha o izquierda Sam Aquí puedo presionar otro Botón Que no debo presionar Vean Allí se bugea algo a la derecha ¿Ya vieron? Vean a la derecha Vean a la derecha Ahí ya no Ah no si se siguen bugeando ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero se siguen bugeando A ver Vamos por acá Puede que hay una trampa de ese lado Y yo prefiero venir Creo que de allí vinimos Sí, sí, sí Ya lo sé Sam Ya lo sé Pero a lo mejor si entro por esa puerta Presiono un botón que no quiero presionar Debo decir Es mucho más sofisticada de lo que esperaba Estoy de acuerdo Debe haber tomado años construirla No escatimaron gastos para ocultar 400 millones Pues no ¿Quién va a escatimar en gastos? El puente está roto Hay que buscar otra forma de cruzar Ahí hay una caja de madera O un cofre ¿Cuál es un cofre del tesoro? Uy, puedo lanzar una cuerda hasta allá Ya vemos qué pasa Y sí llegó Y sí llegó Igual se pudo haber caído la triste caja Pero no Es bueno que no sea más pesado que la caja Bien Lo logré ¿Cuál es el plan? Estoy en eso Estoy en eso No sé exactamente cuál es el plan Pero esta caja está parece de oro Podemos enganchar las cuerdas a esto Oye, esta caja parece de oro No manches ¿Qué onda, Nathan? Esta caja parece de oro ¿Y tú no te das cuenta o qué? Se ve muy dorado todo lo que está aquí Pero igual son alucinaciones mías ¿No? ¿Quién soy yo para decirle a unos expertos en tesoros? Que así no es No, no, no Yo no soy nadie Y no pienso ponerme leal tú por tú A estos dos fulanos Aquí la ponemos Creo que va aquí la caja, ¿no? Aquí se pone la caja Y luego te cuelgas Y luego te dejas caer Y luego te pasas de aquel lado A ver Veamos Veamos si se puede Correr, correr Correr, 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 correr ¡Sí llego, sí llego! ¿Quién necesita puentes? Apenas, ¿eh? No lo sé No me molestaría tener puentes Tú síguele caminando, Sam Y no andes de quejumbroso No andes De quejumbroso No podemos pasar por aquí Entonces, ¿cómo pasamos? ¿Por aquí es por donde entramos, no? Entonces hay que seguir por acá Oigan, esta misión no tiene mucha acción que digamos Esta es pura expedición para buscar la salida de la cueva Pero que así que tú digas Me avienté Si este lugar nos estuviera cayendo a pedazos Seguro quedaríamos atrapados de nuevo Nathan, mira a tu alrededor Santo cielo Esto debe haber sido otra prueba, pero Se desmoronó hacia el océano Seguramente Les decía Que esta misión no es de esas en las que Te pones a matar fulanos aquí No, definitivamente Es pura travesía Y nada de acción Hay que saltar de este lado Bajar por aquí Probablemente Uy, ahí hay un fulano Que seguramente no halló la forma para cruzar ¿Qué es esto? Ay, ¿qué es esto? Es lo que yo dije, Nathan ¿Qué es esto? Leer Que conste que yo, Thomas Hogwarts Hogwarts, el de Harry Potter Capitán del Dauntless Ok, soy el crédulo Soy un crédulo imbécil Todo comenzó con la cruz Un mensaje críptico De mi viejo compatriota Con las vagas promesas del paraíso Tenía mis dudas Pero la idea de vivir el resto de mis días He logrado sobrevivirlo O sea, se quedó Se quedó aquí En pocas palabras Es lo que trata de decir Vino a buscar el tesoro No encontró nada Al igual que nosotros Y se lo cargó Nada más Algo importante apareció ahí Pero ya no lo vi Quién sabe qué era ¿Qué ves, Sam? Algo importante Valioso Por aquí Aquí hay una tabla Igual Está frágil Pero el que no arriesga No gana Por aquí No te rompas, por favor No te rompas, por favor Vamos rápido Voy a tratar ¡Hijo de eso! No, 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 no Espera, 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 espera Espera, espera Sam Te ocupo Te ocupo, Sam Sam ¿Cómo le hago? A ver Si me pongo de este lado Y luego voy corriendo hacia allá No, no, no Espérate Espérate, Nathan No te vayas a caer, eh Brinca, 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 brinca No, no, no Ya vi qué era Había uno para lanzar la cuerda Y no la lancé Bueno, lo vi demasiado tarde Yo pensé que era Que era subir Y yo brincar rápido Esas por esas que están por ahí Pero no Hay una para lanzar una cuerda Sí, sí, ya lo sé Necesito algo Ah, ¿tú por qué no saltaste la vez pasada? Ah, desgraciado, me troleó La vez pasada no saltó y ahora sí Se pasó de lanza, eh Muy bien Estás viendo que por tu culpa me morí, Sam Ahora Te diste cuenta, ¿verdad? Que por tu culpa me morí Echa un vistazo a esa maquinaria A ver, esto va a girar seguramente Gira Gira Bien Bien Sí, un segundo Necesito alivianarle el peso a Sam Encontré algo para agregarle peso al subivaca No debería ayudarte porque por tu culpa me morí ahorita, eh Por no haber saltado rápido a la tabla Es más pesada que yo No, no lo sé Sí, sí A ver, ahí va De volada Subo ¡Oh! ¡Ey! ¡Buen tiempo en el aire! Él llegó hasta arriba Ok, entonces yo también ¿Quién es la casa de tesoro? ¡Mierda! No, 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 no me digas ¡Rápido! ¡No me digas, no me digas, no me digas, no me digas! ¡Uhú! Sí se pudo ¡Wow! Sí pude Listo Por poco y me muero, hermano, gracias Ahora sí, te perdono por haberme hecho morir la vez pasada No creo que estemos cerca del final, Sam, la verdad Pues en eso sí tienen razón ¿Por qué construir columnas y cosas para construir un tesoro? Simplemente lo escondes y ya ¿Por qué estar construyendo estatuas y fregadera y media? ¡Uy! ¡Uy, Sam! Aquí me puedo partir A ver, ahí voy Nunca me acostumbraré a esto Ok, no pasó nada ¿Tesoro? ¿Tesoro? Es otra cruz ¿Tesoro? ¿Otra cruz? Vaya Al menos esta tiene algunas joyas, ¿no? ¡Ey, no la! ¿Tú qué es? ¿Pero por qué? Hay una balanza Mírala Es lo único valioso que vimos en esta cueva Cierto Esta es otra prueba Avaricia Sí O la falta de ella O la falta de ella Bien, entonces Tiene que ser las monedas ¿Monedas de bronce? ¿Estás seguro? Son como de bronce esas monedas Bastante 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 tendrá que bastar Bien, solo, solo toma una Avaricia Entendido Solo toma una Sí, no te las lleves todas Ahora no sea una trampa Bien, señores Somos unos maestros de esto Buscadores de tesoros Wow Wow ¿Qué es eso? ¿Reconoces la forma? Es Madagascar No, pues no sé Mira Aquella estrella Es Kings Bay Así es Hijo de perra Se está burlando ¿De qué hablas? Avery Se burla de nosotros Se supone que era aquí Así que ¿Dónde está el tesoro? Es decir, Kings Bay Genial ¿Luego qué sigue? ¿El polo norte? ¿El espacio? Nathan Aquellos que sean dignos Les acuerda el paraíso Él Estaba reclutando ¿Quién reclutaba? Avery Estaba reclutando ¿Reclutando para qué? Ya llegaron estos tipos No puede ser Ah, mierda No puede Caballeros Sí que son ruidosos Las armas al suelo Despacio No tengo armas Todavía te debo Solo esa ¿Y esa? Arrojarme por una ventana ¿No te alcanzó? Rafe Rafe, responde Estoy en el cementerio Nadine estuvieron aquí Sí, los tengo delante de mí ¿Qué? ¿Dónde estás? Regresa a la catedral Sigue los pozos Oye, en camino Y por el amor de Dios No les dispares Más vale que te apures Kings Bay Sí, pero ¿Dónde en Kings Bay? Necesitarás esa cruz Para saberlo Pero Solo hay dos personas Que saben cómo usarla Déjame adivinar Ustedes Si confías más en Rafe Vas a tener que esperar sentada Lo siento chicos No vine a negociar Tráeme el crucifijo No es un crucifijo ¿Qué? Bueno, técnicamente Un crucifijo es Una cruz que Bueno No importa Y se hacen para atrás No la toques Se los trolearon Qué buena onda chavos Así se hace Así se hace señores Y comienza la acción Este episodio No se podía quedar sin Claro que no Pero mi pistola Híjole Sam ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Sam? ¡NATAN! ¡NOOOO! ¡Me caí! ¡NOOOO! No, no Nathan Tranquilice Se me, se me Y calme Se me, se me Ahí voy Ahí voy Híjole Sí, sí, sí Señores Esto era lo que yo estaba esperando Del momento De la acción ¡Uh! ¡Uh! ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ok Para este lado Bien, bien, bien Rápido, rápido, rápido Nathan Rápido, rápido, rápido Rápido ¡Vamos, vamos! Bien ¿Te gusta? Sí, perfecto Agarramos munición Ya tenemos armas Muy bien Bien Uno muerto Otro muerto Ahora me pongo a cubierto ¡Uh! ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿A salvo? Estoy en eso Estamos a salvo, ¿no? Creo yo Creo yo Que ya Estamos Hay alguien que me está disparando de este lado A ver, por aquí Ok ¿Quién dispara? Ese fulano de ahí Bien Yo te ayudo Vamos a llegar hasta arriba O bueno Si tú me cubres Igual Si le di Y Uno menos ¿Qué está este tipo? No le di Bueno, sí le di dos Pero falta uno Hijo de su madre Hijo De ¡Ahí está! En la pura cabeza Le metí el balazo Bien Ahora Aquí Vamos ¡Ay! Si llegas Si llegas No, no, no No, no, no Eso Por poco Por poco ¡Ey, John! Voy Agarramos munición Bien, bien Se me olvida de pronto que puedo dispararles Sin la necesidad de asomarme O sea, sí Se me olvida de pronto Pero Pero después me acuerdo Sí Alboroto Desastre y desbarajuste Munición Bien Ahora para acá Hijo de Me gusta Cuando comienza la acción En serio De verdad que sí De verdad que me gusta mucho Cuando empieza la acción Bien, uno menos Bien, perfecto ¡Uh! Está cubierto Y me gusta más la violencia así Sin Sin tanto de que no Que no te cachen Que vete en sigilo ¡Ah, no, no! Violencia, sí Tal cual Listo Eliminado Más munición Más munición A ver Me cubro contigo, Sam ¡Vámonos! ¡Qué escopetazo le metí! Mira, 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 mira ¡Oh! Mira, 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 mira No, creo que ya era el último Creo que ya era el último, Sam Hacemos munición 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 Aquí había un barril que explotaba Igual hubiera sido más fácil Deshacerme de ellos con eso Sacamos la pistola Saquemos la fusca A ver ¿Quién más? ¿Quién más se va a animar? Que ando Con todo, ¿eh? Ando con todo el día de hoy A ver Por aquí no hay nadie, Sam Sigamos Aquí están ¡Uf! ¡Esos son cerca! ¡Corre, corre, corre! ¡Este lado! Bien ¡Este lado sí! ¡Este lado! Bien Me gusta que vuelen Se fue Se acabó ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Le agarramos la ametralladora Prefiero la ametralladora que la escopeta O prefiero la escopeta Piénsalo bien, Epsilon Porque eso podría definir la vida y la muerte ¿Cuál arma agarras? ¿La escopeta? ¿O la AK-47? ¿El cuerno de chivo? ¡Los encontré! ¡Oh, mierda! Aquí hay un tipo ¡Mueren! ¡Disparo! Aquí hay otro Ahí está Alguien me dispara a la derecha No sé quién Ahí está ¡No, no, 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 no ¡Nada! ¡Bien! ¡Bien esquivado, señores! ¡Bien esquivado! ¡Bien esquivado! ¡Muerto! ¡Bien muertos! Así me caen mejor ¡Híjole, Sullivan! Es una larga historia La versión corta ¡Sácanos de aquí! Sí, me imaginé Aguanten Iré lo más rápido posible A ver, Sullivan ¿Dónde estás? ¿Si vamos por acá, Sam? Bien Bien, bien, bien Qué bueno que sí Sea este el camino Porque No quiero equivocarlo Me lleva Me lleva Me lleva En el concreto Porque si me pongo En la madera Agurro peligro Mucho peligro Pues no Así no se va a poder Así no voy a poder Necesito matar primero A este Ya Eliminado Después a ese Y ahí Y este desgraciado Que estaba acá ¿Ya se murió? Creo que sí ¿Cuál le ha alcanzado A dos desde aquí? Creo que no estoy Diferenciando munición No, no, no No, 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 no Por poco Por poco Y me alcanzaban A cargar ahí No, no, no Hijo de su madre Ponte aquí 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 es el lugar No le estás dando No le estás dando Nathan Ni siquiera le estás dando Dale, dale, dale Pero atínale Hombre Qué puntería, eh Qué puntería se carga De pronto el Nathan ¿Ve? Creo que están Demasiado lejos Para mí Bueno Ya Bástan No, 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 no Otra vez Otra vez De veras Lo vuelvo a poner aquí Bien De aquí no me van a sacar Este es mi agujero Este es mi agujero Y de aquí no me sacan No, 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 no No, Sam Cuidado Otra vez Ande En la cabeza Bien hecho, señor Oh Con razón Nos están ganando Sam Estos tipos traen un mortero ahí En la pura cabeza Bien, así me gusta Así me gusta Se acabó Creo que ya es todo, ¿no? Ah, más munición Más munición Necesito subir de este lado Necesito para la AK-47 No, no, no Ayúdame 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 No, no, no Me voy a matar Desgraciado Ahí me muero Ahí me muero No No me alcanzo a morir No, hombre Nathan ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Poniéndote a cubierto ahí A ver Este tipo Se lo va a cargar ¿Se lo va? Ay, ay Metí uno en los gumaros Le metí un balazo en los gumaros Aquí ve una chaveta A ver, asoma la chaveta, mono Asoma la chaveta ¿Si le alcanzo a ver la chaveta desde aquí? Pero no sé si le alcance Ahí está ¿Si le di? Bien Munición, munición Munición, munición Aquí agarramos Más munición Veo un tipo Que se vino de este lado Eso es, avancemos Pero ¿Y el tipo que estaba de este lado? A ver La AK-47 No AK-47 dije Torreta Creo que es todo Ahora sí Avancemos Sam, ¿para dónde? Tú dime Tú dime y yo te sigo ¿Cuánto tengo? Tengo 101 balas Espero que sean suficientes Porque si no Esta acción Sam, un tirador Un tirador ¡Hacubierto! Franco tirador Franco tirador Franco tirador No, no, no Primero el Franco Primero el Franco Sí, 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 claro Es de ley Primero el Franco tirador Y después El otro pulano Que no sé por qué carajos No le estoy atinando No, no, no La puntería de esta arma es pésima ¿Habrá alguna ametralladora Que tenga mejor puntería que esto? Sam, ¿listo? Me cuelgo Y ahí voy Listo, agarramos esto Voy a agarrarla de Franco tirador O puedo seguir utilizando esta Para batallar Ahí está Muerto Falta uno Falta uno, Sam Creo que voy a agarrar mejor la pistola aquí Porque Sí, le estoy dando Le estoy dando No hay bronca No hay bronca Uf, uf No me das No me das No me das No me das Si lo mato, bien Me alcancé a matar Va una granada Pero no la llega Ah, no Sí la llegó Sí la llegó A Sam Quítate Subestime sus músculos De ese mono A ver Ahora Creo que ya Fueron eliminados todos Me voy a llevar la Franco tirador Ya Me dieron ganas Porque Como que la AK-47 De por sí ya no le quedan muchas balas Y aparte A larga distancia Es muy Falla demasiado Así que me voy a llevar La Sniper Vamos Bien Bien Listo, Sam ¿Quién está? ¿De dónde salieron estos tipos? Muere, muere Muere, muere Muere No, no, no Esperen, esperen Esperen, esperen Sam Sam Se me está complicando aquí el asunto Le disparé de aquel lado Para que no saliera Para que no se fuera de ahí Bien Muerto Aquí ya lo veo Oh, ya lo veo Mierda No, 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 no No, no, no ¿Quién estás? ¿Quién estás? ¿Qué estás diciendo? A ver Aquí hay un tipo Ya no está Mágicamente se fue Ahí estás Ahí está otro Bien Y más munición para mí Uh, bien Así sí me gusta Así sí juego A ver ¿Quién más? Aquí veo al fulanito Ya mejor se esconden Ya ven ¿Para qué andan trayendo armas? Si les va a dar miedo perderlas Señores ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Muerto? Creo que este tipo era el que estaba dando la vuelta por allá en el carrito Así que Problema solucionado La única bronca es que ya se me están acabando las municiones de De acá de la pistola Necesito más Sam ¿A dónde te fuiste? Por favor No me abandones hermanito Yo te quiero mucho No me abandones ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? Sigue corriendo No te detengas Ok No me detengo Así son siempre las cosas No me detengo No me detengo Uh Por aquí Más o menos Por acá Sí Sí Bien Sí definitivamente Bien No, 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 no Espera Espera, espera No, no, no Por ese lado no Ok Ahí está Ahí estás Más o menos Me están disparando por atrás Está el tipo de acá arriba Que me dijo Sam Que no me entretuviera con él Pero Si me está disparando ¿Cómo carajos? Pretendes Hijo de ¿Se fijaron dónde le disparé? ¿Qué están? En medio de las piernas Le estuve disparando en medio de las piernas Y ahí me gasté la munición Sigue corriendo ¿Qué onda? A ver Vamos a matar a este ya Basta Basta de estas broncas Por tu culpa Por decirme Sigue corriendo ¿Dónde te entretenes con ellos? Lo voy a hacer a mi manera Sí Sí Porque haciéndote caso Definitivamente no funciona Perdóname Sam Pero haciéndote a ti No funciona esto Voy de este lado Aquí me pongo Bien Muy bien ¿Ves? Así era Sam Así era Nada más que tú Como que estás menso O no sé qué Sigue bajando Hasta que lleguemos al agua Híjole Aquí hay un arma muy buena Esta arma Sí es muy buena Y es de largo alcance Así que Yo creo que sí me la llevo A ver Munición para la pistola Este creo que es un rifle Un rifle de Un rifle de caza O algo así Y creo que tiene un poquito más de Ah Pistolón Un pistolón Válgame ¿A quién le disparas? Ah ya lo vi Adiós Adiós Bien hecho Igual me hubiera quedado Con el sniper Pero Esto también sirve También Uy También sirve Mierta Venimos aquí Adiós A los dos Se los cargó pipas Olvídate de ellos Sigue avanzando A ver Que no Sam Entiende que por eso Me mataron la vez pasada Por hacerte caso Bien Vamos hacia acá Seguimos bajando Muy bien Aquí estamos bien Hay que ponernos al cubierto Mierda debemos pasar entre estos tipos Y tus últimas palabras Ni las tu hombre Carajo ¿Qué tipo de dónde salió? A ver acá Bien Acubierto Acubierto ¿Cómo le doy vuelta aquí? A ver Bueno no No se puede No se puede lo que yo quiero hacer Así que Ya muérete ¿Qué? No le estoy dando ¿Qué onda? Ahí estás Oye Este aguanta más balazos Que los demás Estos creo que aguantan Menos balazos Uno Ahí está en la pierna Y uno más Ahí estás Se les acabó ¿Quién más? ¿Quién falta Sam? Ah ya lo vi Ah ya lo vi Ah ya lo vi Ah ya lo vi ¿Quién más? Híjole Le están disparando a Sullivan Al viejito Sullivan Le están disparando Así que Hay que tener cuidado Si lo destruyen El avión Ya no vamos a tener forma De regresar Vamos a tener forma De regresar A ver Aquí veo Al enemigo Ya muere Tiro Una vez por todas Aquí veo a otro enemigo Listo Y Y Esto de la mira automática No me simpatiza mucho Pero bueno Yo creo que así lo voy a dejar Es que Luego por eso bajo Porque sé que estoy apuntando Más arriba Y le muevo hacia abajo Siento que en realidad La mira se pone automáticamente Sobre Sobre el enemigo Y yo estoy acostumbrado A disparar sin mira automática Por eso De pronto De pronto Les disparo en medio De las piernas A los monos A ver Para donde Aquí no hay donde colgarse Creo que por aquí Podría ser Tal vez Ah no Ya vi Ya vi Por este lado No había visto Este camino de acá Brinquemos Que si no matan Al viejito Soligan Tranquilo 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 Bien Ya estoy en el agua Señores Voy Camino Bueno Voy rumbo Al avión Listo Ya llega esa Por favor También llega Súbete 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 Y larguémonos De aquí Se va a descomponer El avión Se va a descomponer El avión Creo que salió bien Eso estuvo cerca ¿No? Le dispararon A mi maldito avión Le dispararon Estamos bien Gracias ¿Qué tan rápido Podemos estar En Madagascar? Ningún tesoro Aún no No sé De qué estás hablando Mira Somos ricos Dios Supongo que es algo ¿Y crees que el resto Está Madagascar? Había una habitación allí Con un mapa gigante De Madagascar En el piso Sí Tal vez esté allí Esto me suena Como una búsqueda Sin sentido El tesoro Nunca estuvo En Escocia ¿De acuerdo? Entonces ¿Cuál era el punto De todo eso? De la cruz De San Mira Es como dije antes Creo que Avery Estaba reclutando gente La cruz Era una invitación Las cuevas Eran Solo algún tipo De iniciación Todos pasamos Qué bien Víctor Ahora Tendremos parches De ojo Y loros No entiendo ¿Por qué se tomarían Tanta molestia Solo para deshacerse De la gente? Para poder protegerse Mira Avery era el hombre Más buscado del mundo En ese momento Tenía que enlistar Gente en la que confiar Para mantener Sus tesoros en secreto Claro ¿Por qué dices Sus tesoros? Solo Piensa en esto Thomas Chew Era un pirata Exitoso por mérito propio ¿Qué provecho Podría sacar De asociarse Con Avery? Creo que Avery Envió cruces Solo a los otros piratas Tan adinerados Como él ¿Qué tal si reunieron Y ocultaron Todos sus tesoros Juntos? Eso haría que el botín Gunsway Pareciera insignificante Exacto Santo cielo Bien ¿A qué punto exacto De Madagascar Nos dirigimos? Kings Bay Era un viejo refugio Pirata En la época de Avery Lo conozco bien El lugar es grande ¿Y algo más específico? Bueno Esa habitación Del mapa Toda desmoronada Ya sabes ¿Qué es tan gracioso? La gente que sobrevivió A las cuevas Los reclutas ¿Con qué cosa Se quedaría? Hay un volcán En esto Si hay un volcán Cerca de Kings Bay Será mejor apresurarnos Vámonos Entonces Siempre no serían 400 millones Estaríamos hablando Uff De un Muy buen tesoro Miles De miles De miles De millones De millones Hola Hola Nate Hola cielo Hola No podía contactarte ¿Estás bien? Si por supuesto ¿Por qué? Vi en las noticias Que hubo inundaciones Tal vez ir a Malasia En la temporada de monzones No fue tan buena idea Sí Claro Sí Sin duda Nos castigó duro Claro El equipo se averió Pero no hubo heridos Ni nada Bueno Eso es lo que importa ¿Comenzarán a trabajar mañana? Se pospuso De hecho Aquí dicen Que es posible Que precisemos Diez días más Oh Diez días Está bien ¿Qué te parece Si compro un boleto Entonces? Sabes que no hace falta Está bien Además Estos tipos Siempre tienden a exagerar Seguro que será menos tiempo De acuerdo No te apures Y mantente a salvo Lo haré Como siempre Ya está sospechando Ya tengo que irme Lo lamento Jameson me está llamando Ok Te amo También yo Uy Eso suena sospechosista ¿Verdad, Elena? ¿A que sí? Sí Suena sospechosista Haces bien En dudar De tu marido Madagascar Guau ¿Qué dicen los satélites, Víctor? Ahora absolutamente nada Perdí la señal Ey, ¿saben qué cosa Nunca pierde su señal? El papel Bien Esta ruta de aquí Debería llevarnos Directo al volcán Aunque estaríamos A los altos Pongámonos en marcha Bien Muy bien Bien hecho, señores Capítulo 10 Las 12 torres Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Cállense esos pengos! Que estoy despidiendo Con el tesoro de Avery Sí, sí, Avery Torres, volcanes Bla, bla, bla ¡Chao!